Despacito, te duermo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, de hacer de tu cuerpo todo un manuscrito, sube 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 sube, quiero bien bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, favoritos, favoritos baby, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides esta belleza. Este es nuestro primer día en la Academia de Militario, encontré estas cosas, y son muy buenos, se llaman el Kua Kua Minis, por mi, y por mi mensaje. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia, con delicadeza. Despacito, despacito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten, ay, bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Despacito. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real y se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel, y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Baby, no. Baby, no. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo. Guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo, haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo, porque tú eres mi camino. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndela. Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes, solo sigue en mi voz. Y dale tiempo. Tiempo. Mami, al tiempo. Tiempo. Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo. Tiempo. Baby, al tiempo. Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Baby, no. Baby, no. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo. Guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo. Haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. Baby, no. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo. Guárdalo para que la próxima vez te lo deje haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. This is a great day, ladies and gentlemen. This is a fantastic day. Great day to be American. You can do it! This is a great day to be American. This is a great day to be American. This is a great day to be American. This is a great day to be American.